Vamos a ver justamente una conexión, en realidad vamos a hablar con Fabio Gelber. Él es un sanjuanino justamente que está allí en Buenos Aires y ha sido uno de los voluntarios para esta prueba con respecto a la vacuna que se está realizando en la Argentina. Recordemos que fueron muchos los argentinos que empezaron a hacer estas pruebas, son voluntarios y ya recibieron la primera dosis y están a punto de recibir la segunda. ¿Cómo le va Fabio? José González los saluda, ¿cómo le va usted? ¿Cómo le va José? Buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Muy bien, bueno Fabio, muchas gracias por comunicarse. Usted es sanjuanino, vivió en Valleferte y para ahora está en Buenos Aires, ¿así? Sí, sí, viví toda mi infancia en Valleferte y bueno, ya hace 25 años estoy en Buenos Aires, en la zona de Seiza. Exacto, perfecto entonces. ¿Y cómo fue justamente? Porque usted se ofreció como voluntario para recibir esta prueba de la vacuna que se está realizando en la Argentina. Así es, sí. Yo me anoté hace dos meses por medio del Google, hay una aplicación y luego yo cuando miré todos los instruitos eran 35 en esa época, 35 mil. Y solo había cuatro mil para anotar su voluntario. Y bueno, y tuve la aporte de ser elegido. ¿Y tuvo que pasar algunas encuestas o cómo fue justamente esta selección? Sí, muchas encuestas fueron. Me llamaron y me dijeron, me preguntaron cómo era el estado de salud mío, cómo era mi vida, si tenía alguna enfermedad. Y bueno, por suerte soy una persona sana, digamos, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que se buscaba justamente para ser elegidos ante esta prueba de la vacuna? Solamente tener todo lo que es el área de salud, todo bien, el organismo, todo. Y bueno, y me dijeron que me iban a hacer muchos estudios cuando una vez que me tomaran el día, que yo tuve que viajar a más. Me vinieron a buscar, me vinieron a buscar los del laboratorio, hasta me llevaron al hospital militar. Bien, sí, que es ahí donde están haciéndose justamente las pruebas. Claro, y de ahí, ahí me hicieron todos los estudios. Hasta el último estudio fue el hisopado. Bien, o sea... El hisopado me dio negativo a mí. Bien. Y bueno, luego me colocaron la vacuna y bueno, y por suerte, porque acá hay un tema muy interesante, que son dos vacunas. Y las dos que pueden tocar, una puede ser placebo. Claro. Ustedes no saben si le están colocando un placebo o la vacuna con los diferentes, justamente, anticuerpos. Exacto. Pero yo no sabía hasta el momento, no lo sabía hasta que me colocaron la vacuna. Es más, yo no sentí ningún sí, tomar en ese momento nada, nada, nada. No me lo olía el brazo, nada. Cuando yo vuelvo a mi casa, que me trajeron, esto después de cinco horas para el hospital, ¿no? Sí. Esa noche, esa misma noche, tipo dos de la mañana, me levanté con mucho dolor de cabeza y bueno, me asusté. Pero yo era consciente que no era un placebo. Bien. Yo sentía los síntomas. Solamente el dolor de cabeza y dolor muscular del brazo, donde me pusieron la vacuna. Esto fue solamente un día, el día posterior a la colocación de la vacuna. Sí, nada más. En ese tratamiento, a nosotros nos dieron un teléfono que tiene una aplicación. Esa aplicación sale y yo tengo que ir anotando todos los síntomas que voy teniendo durante el día, todos los días hasta que termine el tratamiento. Bien, sí. Y bueno, esa mañana yo escuché que me dolía mucho la cabeza y me llamaron automáticamente los médicos. Y bueno, me dijeron que me quede tranquilo, que esos son los síntomas. Pero son síntomas leves, me dijo, porque la vacuna te está ayudando y hemos puesto algunas defensas para saber cómo va manejando, me dijo. Sí, sí, sí. O sea, me empieza a generar anticuerpos, básicamente. Exacto. Exacto. Y bueno, desde esa noche hasta ahora, gracias a Dios, no me pasa más nada. ¿Y hace cuánto fue la colocación de esta vacuna? El 21 de agosto. El 21 de agosto, bien. Y ahora tengo que volver el 11 de septiembre, en 10 días más o menos. Bien. ¿Y por qué la decisión de ser justamente uno de los voluntarios para colocarse la vacuna? Sí, muy linda pregunta. Yo lo decidí porque yo quería hacer algo, o sea, colaborar en algo. Porque están viendo cosas muy, muy, muy feas, digamos. Y bueno, quería apostar en un granito de harina. Solamente eso, nada más. Sabiendo los riesgos, uno pasa, ¿no? Sí, sí, arriesgándose justamente a no saber cuáles pueden llegar a ser los resultados. Es una prueba todavía. Está en fase de desarrollo, está en fase 3. Esta es la vacuna de Pfizer, recordemos. Sí, sí, así es. Pero bueno, uno tiene fe y uno sabe que hay mucha gente científica, mucha gente profesional que está en esto. Y ya está. Y yo me habían dicho que ya estaba en muchas pruebas en muchos lugares del mundo, digamos. Sí. O sea, no era específicamente acá en Argentina. Ya estaban haciendo varias pruebas antes. Exactamente. ¿Y cómo es el día a día después justamente de colocarse esta vacuna? ¿Puedes hacer actividades normales o tienes algunas restricciones? Bueno, cuando yo le pregunto a los médicos, a los infectólogos, me dijeron que yo tengo que hacer la vida normal. Siempre y cuando respetando a los demás, usando los barijos, todos los cuidados, ¿no? Y bueno, yo practico ciclismo. Como soy de San Juan, soy apasionado del ciclismo. Claro, sí. Entonces, me voy a entrenar el día por medio, salgo a entrenar, me hago 55 kilómetros. Esa era una de las inquietudes que yo tenía, de miedo que se me iba a afectar algo en el deporte. No, para nada. Era normal, todo muy normal. Bien. O sea, puedes hacer actividades deportivas tranquilamente, sin peligro, sin miedo. Sin miedo, sí, sí, sí. Y el contacto con las demás personas también es normal, básicamente. Bueno, y esas son preguntas muy lindas, porque bueno, uno piensa, yo vivo con mi señora, como los dos solos, y lo primero que yo le pregunté, mi señora se me va a contagiar. Y ahí los médicos me dijeron que no, que teóricamente no se puede contagiar, que hagan la vida normal. Todo normal. Pero es mucho más que estar más tranquilo, más que nada. Uno debe andar tranquilo. Bien, sí, perfecto. ¿Y qué edad tiene usted, Fabio? 51 años. 51 años, bien. Bien, bueno, la verdad que una decisión bastante importante el tener que ser uno de los que es voluntario para colocarse la vacuna, que está en fase de prueba. Y ahora, ¿qué se espera justamente para la próxima dosis? Bueno, hasta ahora no sé nada, solamente me citaron, que me van a hacer solamente los estudios, igual como al principio, y sopado, que teóricamente me tiene que dar positivo. O en una de esas no me dé positivo. Eso es cuestión de esperar hasta que vuelva a ponerme, a hacer el tratamiento de vuelta. Bien, bien, exactamente. Y ahí justamente la inmunidad con respecto al virus. ¿Y qué le han dicho justamente con respecto a esta vacuna de Pfizer? ¿Cuáles son los resultados que se da, genera inmunizaciones? Exactamente. Ese es el objetivo. Estar inmunizado para que toda esta enfermedad se vaya parando, ¿no? Se vaya perdiendo. Sí, sí, sí. Sí, hay mucha esperanza, por lo que yo escucho en el hospital. Hay mucha esperanza, no solo en esta vacuna, en la de Oxford, en mares, hay, pero hay mucha esperanza. Bien. Y una vez que se dé esta próxima dosis, que es el 11 de septiembre, ¿vuelve a pasar estas nuevas etapas que ya pasó con la primera dosis? ¿O es diferente? No, todo lo estudio es lo mismo, pero no sé lo que va a dar el resultado cuando yo vuelva. Bien. Eso tengo que esperar. ¿Y son solamente dos dosis las que se le van a colocar? Solamente dos dosis, nada más, nada más. Y después tengo que volver a hacer solamente los análisis, nada más. Bien, exactamente. Y si estos resultados, bueno, funcionan, ¿usted recomendaría la vacuna que se lo coloquen las personas? Totalmente, sí, sí. Es algo, es una idea, digamos, fija. Porque uno lo va a recomendar porque lo ha vivido y sé que no voy a perjudicar a nadie. Bien. Y una vez que finalice justamente este proceso de investigación, ya estamos hablando del próximo año, lógicamente cuando se haga la elaboración de la vacuna para todo el mundo, ¿le han recomendado que usted tiene que colocarse nuevamente esta vacuna o ya con estas pruebas que se están realizando genera esta inmunidad hasta próximamente? La verdad es que no sé qué decirle, pero yo pienso que no, yo pienso que no, porque si ya hice las pruebas no va a hacer falta. Sí. No va a hacer falta. Bien. Y bueno, la verdad que es interesante justamente conocer la decisión de una persona, de un sanjuanino más que nada, de colocarse esta vacuna y ser uno de los tantos voluntarios, había muchísimos, como él comentaba, que querían formar parte de estas investigaciones sin saber básicamente los resultados que podían llegar a tener, las consecuencias de esta vacuna, pero bueno, quería aportar justamente un granito. Eso sí, Fabio. Sí, sí, la verdad que sí. Es una decisión muy buena, yo la considero muy buena y más que tuve el apoyo a la familia, principalmente a la familia y amigos. Así que, no, bien, bien todo, bien, bien. Todo va a andar bien, yo tengo muchas veces que va a andar bien. Muy bien. ¿Y qué les recomendaría justamente a la gente que está esperando esta vacuna para poder volver nuevamente a la normalidad o esta nueva normalidad y a la gente que está transitando hoy el virus? Y yo les puedo aconsejar primero cuidarse. Cuidarse porque donde yo vivo acá, en Escenza, en la zona de Amba, hay muy, muchos contagiados y mucha gente no toma conciencia. Yo les aconsejaría que se cuiden, que bueno, y que tenga fe que va a salir todo muy rápido y vamos a volver a hacer como antes. Bien, perfecto. Muy buenísimo, Fabio. Le agradecemos entonces por la comunicación, por este testimonio, básicamente, de ser uno de los sanjuaninos que ha sido voluntario para las pruebas de la vacuna de Pfizer que se está investigando acá en la Argentina. Y vamos a estar justamente esperando esta nueva dosis y ver justamente cuáles son los resultados una vez que finalicen estas investigaciones. Sí, así será. Bueno. El 11 ya vamos a estar de vuelta ahí. Bien, muchas gracias, Fabio. Buenas noches. Bueno, igualmente. Y bueno, le agradezco que me hayan llamado y un saludo grande para todos. Muy bien, gracias. Bien, pasaba justamente Fabio Belver, un sanjuanino que vivió mucho tiempo en Valle Fértil y amante, obviamente, del ciclismo. Veíamos ahí recién las imágenes de los sanjuaninos que fue voluntario para estas pruebas que se están realizando con respecto a la vacuna en el hospital.